Grupo de Oro Presenta Los operativos de seguridad Para los festejos octubrinos de Apatzingán Y las celebraciones en la región lacustre Por la noche de muertos Anunció que este jueves se reunió en Morelia Con sus homólogos de seis estados Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato Entre otros Donde signaron un pacto de colaboración interpolicial Mediante el cual, en caso de necesidad Puedan, estando en servicio Incursionar armados de una entidad a otra Notificando solamente con una llamada telefónica Quiero comentarles también Que por primera vez en la historia del estado de Michoacán El día de hoy estuvimos en la mañana En la coordinación interpoliciaca Estatales de la región centro-occidente Participando Los estados de Colima, Nayarit Zacatecas, Jalisco Y Aguascalientes Ahorita estuvimos los directivos De estos estados Con el único objeto de ya poder Traspasar fronteras Es decir, ahora basta y sobra Sin una flagrancia que firmemos en cualquier delito Solamente avisándole al estado sucumicino Nos prestará el apoyo Y de igual manera Nosotros le prestaremos el apoyo En simple coordinación Y siempre estándonos comunicándonos Para efecto De poder ir a nuestro estado Créanme lo que me da mucho gusto Y esto es Esto es Timbular Porque sabemos que vamos avanzando Y sabemos que vamos adelante Muchas felicidades Y enhorabuena Muchas gracias Lo anterior fue en entrevista con Elías Álvarez Hernández Luego de que presidió el evento conjunto Con la Procuraduría de Justicia De entrega de reconocimientos A personal administrativo De ambas dependencias Que recibieron el curso De control de estrés Y atención en crisis Con imágenes de José Hernández A información de Isaac Reyes Agencia Cuadratin ¡Suscríbete! 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 Gracias.